Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez. Hoy os traigo una navaja, una navaja china. Se trata de una nueva marca que vamos a ver en el canal. Se le puede llamar de dos maneras según la pronunciéis en inglés o en español. Pues sería Kizer o Kaiser como le llaman los americanos. Es una marca china, ya digo una marca china de muy alto nivel. Una marca china que tiene unos acabados muy altos y que está triunfando junto con Wii, que también veremos un modelo de esa marca. Está triunfando en Estados Unidos. Sabéis que los estadounidenses son reacios a lo chino y que son personas que piden bastante calidad, sobre todo en la cuchillería. Entonces, eso quiere decir que esté triunfando tanto esta marca, quiere decir mucho. Aquí, como veis, traen dos pegatinas y aquí tenéis la cajita. Ya os adelanto que viene muy bien presentada. Viene mejor presentada que algunas navajas muchísimo más caras, tanto europeas como americanas. Bueno, no me bilío más y vamos a ver el vídeo. Bueno, chavales, ya estamos aquí más de cerca. Os quería enseñar las pegatinas de Kizer, Kizer, como le queráis llamar. Ahí tenéis la otra y aquí tenéis la cajita. Ahora veréis que, a ver si ponedme en los comentarios si os recuerda esta presentación, alguna navaja que he presentado últimamente. Mirad, aquí tenéis unos leones como si fueran las puertas de un templo chino o algo. O sea, ahora sí, es magnético, ¿eh? Ya lo estáis viendo. En la presentación. Vamos a ver qué hay aquí primero. Aquí habrá las medidas y la garantía. Las medidas os las estoy poniendo por aquí arriba. Y la garantía también, el tipo de garantía, por si lo queréis ver. Mirad, una toallita de estas, una gamuza de microfibra para limpiar la navaja, a ver si os recuerda a alguien. Y nada, aquí el papelito de Kizer, servicio, post-venta. Bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? El fundador, el CEO de Kizer. Y bueno, mirad, viene una bolsita. Aquí no viene nada más, vamos a apartarlo un poquito. Aquí viene una bolsita. ¿A que os recuerda esta bolsita a alguna navaja que presenta? Bueno, ponedmelo en los comentarios a que os recuerda. Y aquí tenéis... Bueno, una buena construcción. Es un detalle de calidad de esta navaja. Yo os digo, cuesta en torno a unos 90 euros, creo que cuesta la navaja, ¿eh? Curiosamente la podéis comprar en AliExpress. En AliExpress podéis encontrar esta navaja. No así la Wii. La Wii no la podéis encontrar, pero sí que la Kizer la podéis comprar en AliExpress. Y ya veis, un estuchito de calidad. Y aquí, pues, un detalle, ¿no? No está bordado, pero es una goma de estas. Y aquí tenéis la navaja en sí. Bueno, ponemos por aquí. Y la navaja no es otra que la Gurú. Mirad, como siempre, os las voy a enseñar más a detalle. Aquí estáis viendo los acabados. Ahí tenéis Gurú, el nombre. Como veis, el frame lock con una pieza, con una inserción. Para que no haya diferentes materiales en contacto y así no haya diferente desgaste, ¿no? Como sabéis. Y aquí tenéis Matt Degnan, que debe ser el diseñador de esta Gurú. Y el acero que estáis viendo es aquí el S35VN y este es el modelo de la navaja, ¿no? Un acero americano, pulvimetalúrgico, ya sabéis. Un acero con los que empezó Chris Reeve. El gran Chris Reeve, que es una leyenda en Estados Unidos, ya lo sabéis. Empezó con este tipo de aceros. Unos aceros que tienen una retención de filo muy alta. Y que a mí navajas no me desagradan. Porque este tipo de navajas, que son más para tipo EDC, pues no requieren, por ejemplo, como en el monte, de tenerla que afilar tanto tiempo, ¿no? Se afilan y como mantienen mucho el filo y tiene un HRC muy alto, pues entonces tiene una gran retención de filo. Ya veis los acabados que tiene, la navaja. Y las cachas, por supuesto, están en titanio, como veis. Ya veis, es una especie de granallado el acabado que tiene este titanio. Con lo que veo que se va a rayar con facilidad, ¿eh? Seguramente se arregle con facilidad porque este tipo de granallado que tienen aquí, pues se suele... Otra cosa que os quería enseñar, tiene solo... A ver si enfoca esto. Tiene solo un separador. Que hace recordar a otra navaja que también he enseñado últimamente. Ya veis, el clip en acero, en titanio también, perdón. Con el mismo acabado y dos tornillos y no es reversible. Y aquí una cosa que me gusta, pues el agujero para cordón fiador. Y si abrimos la hoja, aquí la tenéis. Una hoja, como veis, un acabado satinado. Un acabado cóncavo con micro bisel aquí. Y la hoja, la típica, entre cola... Perdón, entre una navaja, entre pie de cordero y pie de oveja. La veo yo, ¿no? Vosotros, no sé, ponedme en los comentarios también qué opináis. Pie de oveja, pie de cordero... Yo la veo, yo qué sé, un poquito más pie de cordero que pie de oveja. Bueno, ya veis, una navaja muy típica del campo, como digo siempre, ¿no? Una navaja que son muy típicas en el campo. Y que, como veis, ya las medidas ya os las puse, pero el grosor que tiene la hoja. Una navaja potente que podría servir tranquilamente para el campo. Tiene un agarre bueno. Bueno, aquí tiene una dactilera, un poquito más pequeña que la última navaja que vimos. Lo que pasa es que el dedo queda un poquito... Pero bueno, a mí no me desagrada tampoco esta dactilera. Tampoco queda en una navaja... Igual queda un poquito lejos el filo de lo que es de la mano, pero bueno. Y ya veis, hay varios modelos, ¿eh? Os los estoy poniendo por aquí algunas fotos. Los hay con tetón, los hay con flipper, los hay que tienen las cachas aligeradas. Las con aligeramientos. Y ya veis, en cuanto a lo que es el eje, pues el eje lleva dos arandelas, dos rodamientos. Dos arandelas con rodamientos. Ya tenéis, ya veis aquí el mecanizado del tornillo, un tornillo Torx. Aquí tenéis el mecanizado. Y en cuanto a lo que es el frame lock, ya veis, lleva lo que es el frame lock, la mecanización del frame lock, en el titanio. Y luego lleva dos tornillos que son los que fijan la inserción. Como veis, hay otras navajas que, por ejemplo, hay una patente de Chris Reeves, que es un modelo con un arandela aquí, que impide que el tornillo, o perdón, que el frame lock se venza un poquito para arriba y haya un peligro de que se parta. Y también hay muchas que suelen utilizar el clip como ese top, como ese tope, o hay otras como Rui, que ya os dije, que utilizan el beta lock, ¿no? Que también lo utilizan de ese. Pero este tiene una plaquita, un inserto aquí, bueno, un añadido. Añadido, no sé si lo llegáis a ver, ahí, este de aquí, pues que a tu abrir el frame lock hace tope y impide que venzas el, lo que es la resistencia del frame lock, ¿no? Esto lo he visto en WI, una navaja que ya os digo que os tengo que enseñar, y lo he visto en una navaja en la LAN también, en San Remo, lo he visto. Este detalle también. Y como ya veis, lleva la pieza ahí de, a ver si lo conseguimos ver, espera que ahí, esta pieza que impide que al tener diferentes durezas, o al tener diferente, ser diferente material, lo que es el titanio y lo que es el acero, pues que haya diferente desgaste, ¿no? Entonces lo que hacen es meter también acero ahí, y hace, pues, un desgaste más, más igualado, o si en caso de que necesitáis cambiarlo, porque la desgasteis mucho, cosa que no creo, pero bueno, lo podéis cambiar. Y en cuanto al talón, lo que vemos siempre, al talón de la, de lo que es, ahí lo tenéis. A ver si lo vemos ahí, el talón de la hoja, veis que en cuña, ahí lo tenéis, en cuña. Que es lo que me gusta a mí, ¿no? Y ya veis, la apertura, muy rápida. Sal un poquito de lo que es la cámara. ¡Epa! Ya veis, incluso con el tetón es muy fácil de abrir, y la bola de retención muy bien ajustada. Hace la fuerza suficiente como para que tú la puedas abrir, y para que se retenga en condiciones lo que es la hoja, ¿no? Bueno, pues esto es básicamente esta navaja, que tiene, como veis, tiene unos mecanizados muy buenos. Tiene solo un solo separador, como la navaja que hemos visto hace poquito, y que es, que el fabricante, pues, precisamente es Kizer, pero lo que pasa es que, a diferencia de la otra, estas, estas cachas de titanio no tienen aligeramiento, y son mucho más, más robustas. Como veis, no hay movimiento ninguno, intento apretarlo y no hay ninguno, ningún movimiento, ¿no? Es un material, el titanio, muy duro, y que tiene estas cosas. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado la revisión, que os haya gustado la navaja. Yo os digo, es una marca muy recomendable, que tiene una relación calidad-precio muy buena, equiparable. Entonces, quizás Sanremu ajuste un poquito mejor los precios, pero bueno, Sanremu siempre anda entre varios niveles de, podríamos decir, ¿no? Esto ya es una navaja premium, es una navaja, una empresa que quiere que se le reconozca en el mundo como una, un fabricante de filos de primer nivel. Y ya veis, que tiene unos precios muy ajustados, son muy recomendables esta navaja. No será la última que os enseñe en el canal. Y también, pues, deciros que en el canal va a haber comparativas. Primero empezaremos comparativas entre navajas chinas, Ruike, O-Knife, Sanremu, Kizer, esta misma navaja, Wii. Y haremos una comparativa y luego las compararemos con navajas americanas y europeas de este nivel, ¿no? Pues nada, nos vemos ahora. Bueno, chavales, ya habéis visto el vídeo, es una marca que no tenía. Ya os lo dije en el vídeo que tengo una Wii, que me ha gustado mucho, que ya la enseñaré. Pero bueno, es una marca que yo no conocía, es el primer modelo que tengo. Y estoy encantado con él, tiene unos acabados de primer nivel, como he dicho. Y nada, yo os la recomiendo, os la recomiendo porque la gente que no suele gastar mucho en navajas y que le pique el gusanillo de unas navajas mucho más caras, con materiales un poquito más altos, mejores acabados que, por ejemplo, los que estáis acostumbrados a comprar navajas de 20 euros, 12 euros. Pero juntando un poquito más, tenéis una navaja de 90 euros. Una navaja que si la hicieran los americanos, pues costaría tres veces más, igual. O tres veces no, pero el doble o un poquito más del doble sí que costaría, ¿no? Tenéis la oportunidad de tener una navaja entre manos con unos acabados muy buenos, ¿eh? Bueno, ya la habéis visto aquí, la calidad que tiene. Y nos vemos en otro vídeo y ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.